¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Mis amores! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos y bienvenidas, chicos y chicas, una vez más a este su canal! El día de hoy tenemos un nuevo video de cómo usar turbantes. Bueno, dos peinados con turbantes. Si te interesa saber cuáles son, mi amor, lindos, bellos, preciosos, pues quédate a mirar el video porque ahora mismo te lo voy a mostrar. Mi amor, ¡vamos allá! ¡Ok, mi amor! Entonces, lo primero que necesitamos es una gomita. Así de simple, una gomita. Bueno, cogemos nuestro pelo, lo tiramos todo para el frente, lo agarramos con la goma, nos censuramos de que está agarrado con la gomita, venimos y cogemos una pañoleta, un pañuelo, un turbante, como ustedes le digan, venimos y cogemos esto. Espera, déjame subir esto, que está como muy bajito. Ahí. Venimos y cogemos esto. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a coger nuestro turbante, nuestro pañuelo y lo vamos a cruzar atrás. Lo vamos a poner aquí atrás. Una vez, ya lo tenemos atrás, entonces, vamos a venir adelante, agarramos así, metemos la mano por aquí, entramos la cola por adentro, entramos la cola hacia adentro. Una vez, ya la cola está adentro, vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo. Ahí. Ustedes lo aprietan hasta donde se sientan a gusto. Hacemos nuestro nudo, bien apretadito, envolvemos los extremos y lo llevamos hacia atrás. Aquí amarramos que el nudo quede como para un lado. Ustedes ven así. Y hacen otro nudo. Le hacen otro nudo que quede para un lado. Entonces, aquí, acomodamos, aquí comenzamos a entresacar. Sacamos un flequito por aquí, un flequito por aquí, arreglamos arriba, medio de peinado ahí que se vea. y acomodan al gusto de ustedes. Si hay un rizito que no le gusta como se ve, lo que van a hacer es coger su crema de peinar, su gelatina y van a arreglar el rizo que no le gusta como se ve. Ponen su cremita, lo humedecen con un poco de agua, ponen su cremita para cuando se seque, se seque más bonito. Y aquí está mi amor, aquí está nuestro peinado, bello, hermoso, coqueto y si no tenías pollina, pues ya la tienes. bello, mi amor, pecho, pecho, pecho. Ok, 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 mis amores, peinada número dos, seguimos, ¡sí! paramos, no! Ok, ok, vamos a comenzar, vamos al mambo, yo me lo gozo. Bueno, para el próximo vamos a necesitar una pañuelita, una bufanda, un pañuelo, preferiblemente que sea grande, esta es bastante grande, y, me estaba olvidando, la gomita, ok, entonces vamos a coger el cabello y lo vamos a tirar todo para adelante, lo tiramos todo, todo para adelante, 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 y lo amarran, yo voy a hacer dos vueltas, lo voy a dar dos vueltas a la gomita, ok, una vez, déjame subir esto un poquito más, ahí, para que puedan ver bien, una vez, ya tenemos todo nuestro pero para adelante, entonces vamos a coger nuestra pañueleta, nuestra bufanda, lo que ustedes tengan, para amarrárselo, y la van a tirar hacia atrás, vamos a ver, para que quede bien el lado, la van a tirar hacia atrás de su cabello, así, la van a acomodar a su cabeza, y la van a traer hacia adelante, esta es grande, si quieren buscar una más pequeña, está bien, esta es bastante grande, entonces, me dio calor, una vez, ya la tienen aquí, simple, van a comenzar a retoser, y a darle vuelta, a envolver, envuelven, y envuelven, ok, una vez, ya lo tienen del apretado que les gusta, tiran esto para atrás, para que no les moleste, van a retorcer, y retuercen, como en forma de moño, como cuando le hacían los moños a ustedes, así mismo, van acomodando, retorciendo, y acomodando, retorciendo, dándole vuelta, a la bufanda, y acomodando, vuelta, vuelta, y acomodando, una vez, ya hayan llegado, al final, buscan como entrarla por dentro del moño, estos hilitos, no estaban supuestos quedar afuera, entonces, lo acomodan, mi amor, busca la manera de que no se vean, lo acomodas, para que no se vean, y tiras, tu coleta para delante, así, la vas acomodando, al gusto tuyo, la vas acomodando, como tú quieres que se vea, te acomodas el moño, y voilà, mi amor, así queda nuestro segundo, un lindo moño, y así se ve por atrás, así se ve por atrás, del lado, por por adelante, y del otro lado, a mí me encanta, un arete es grande, mi amor, y agárrate que aquí estoy yo, y bueno, mis amores, esto fue todo por el día de hoy, si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete al canal, y será hasta la próxima, bye, bye, muah, y y y y y